Lunes 8 de diciembre Para recordar al niño que se llamaba Israel Su muerte fue de repente, pues quién lo iba a imaginar Él se fue para Cortines, a un amigo iba a dejar Cuando venía de regreso, qué suerte le fue a tocar Cuando su carro volcó, sin poderlo remediar Le dijo a su compañera, aquí te vas a quedar Ya me voy a retirar, para nunca regresar En Chihuahua y Sinaloa Donde quieran se paseaban Con sus amigos tomando, la música le tocaba Era un hombre muy alegre, donde quiera lo apreciaba La gente hacía de molino, cuando lo iban a enterrar Tres canciones repetidas, nunca las voy a olvidar Esos recuerdos tan grises, para siempre quedarán Las canciones repetidas, nunca las olvidaré Hubo el arranquito triste, huyó de tierra también De diudas solas quedaron, cuando del mundo él se fue El indio ya se nos fue Siendo un amigo también Ha dejado a sus hermanos, que son amigos como él Que Dios los tenga en la gloria, y nunca se olviden de él ¡Gracias!